muy buenos días cómo están todos ustedes aquí venimos a traerles otra recetita más ustedes dejen de comentarios ahí de todo si me falta algo o no ustedes ahí dejen de comentarios yo les voy a contestar denle dedito para arriba por favor mira ahorita vengo a traerles una carnita con chile vamos a hacer una carnita con chile para comer ok aquí ya tenemos 8 jitomates cocidos lavaditos cocidos 8 jitomates 2 chiles jalapeños asaditos como puedes ver mira yo los hace así les voy a poner porque si me gustan a mí ok 8 jitomates 2 chiles jalapeños vamos a ocupar la sal pimienta comino a tu gusto que y todo esto dos dientes de ajos un pedazo de cebolla una lata de jitomate y la carne lo mero principal tengo cuatro libras de bistec de bola yo lo compré en las cárdenas tú puedes comprarlo donde tú quieras donde haiga en las cárdenas me gusta comprarlo porque está bien bonito el bistec de bola sale y mi ingrediente estrella para la carne con chile vamos a hacer una carne con chile así que ya tenemos la cazuela lista y ahorita le vamos a poner poquito aceite le vamos a prender a la estufa poco aceite y vamos a poner a dorar la carne ok miren mis gentes hermosos bellos y bellas miren ya están aquí las cuatro libras de carne ya las vamos a coste a poner a dorar aquí mismo se doran y aquí mismo se cocen ok así que aquí las vamos tenemos ya cociendo y ahorita van a mirar ahorita que se dore ok mira qué delicia va quedando de carne y bien sencillita para que la prepares tú rapidito aquí ya nomás la vamos a dorar bien doradita y le vamos a poner la salsita y esta esta carnita en salsita en chilito como le quieras decir va a quedar súper deliciosa miren nomás que chulada bien doradita está quedando bien doradita está quedando bien doradita ya le vamos a poner la salsita ok miren nada más que chulada quedó aquí tenemos la salsita mi gente ya la molimos ya molimos la salsita se la vamos a poner toda la salsita bien deliciosa y le vamos a poner un poquito de agua al vaso para sacarle todo lo de lo de que le quedó aquí ok miren qué delicia va a quedar de carnita para el que quiera guisarse una carnita así almorzar con un arrocito aquí yo ya tengo un arroz blanco frijoles guisados y esta carnita oh my god le vamos a poner que vamos a ponerle la sal al gusto salecito al gusto ok mi gente pimienta igual ya saben yo les pongo pimienta yo les pongo cominos media cucharadita para que sepa bien y le pongo su cucharada de mi consomé sale una cucharada y le vamos a poner media latita de jitomate nada más porque ya pusimos acuérdense en ocho y tomate sale esto va a quedar ya les voy a enseñar cómo preparo la murisqueta yo ok miren cómo está quedando esta carne bien rica ya quedó que ya le pusimos todo súper espesita que no quede tan calduda mira bien doradita ok así que aquí tienen un guisadito de carne sencillito rapidito y fácil ok y aquí tenemos una morisqueta que ya pusimos un arroz blanco con frijolitos ahí ok así que nos miramos en un ratito vean mi gente qué delicia quedó de carne ya la pagamos súper deliciosa ya estamos sirviendo aquí una morisqueta aquí ya le puse el arroz frijoles encima y le vamos a poner la carne ok a ver vamos a mirar qué tal queda esta morisqueta porque así es como se sirve una morisqueta michoacana miren a veces lo hacemos con carne de puerco ahorita yo la hice con carnita de res este guisado delicioso así que vamos a ponerle otro poquito de caldito ok para que se vea bien rica esta morisqueta michoacana nosotros le decimos morisqueta michoacana por ahí ya les dejé el arroz los frijoles ahora la carne ya completa su morisqueta michoacana ok ok miren así quedó la morisqueta así quedó el arroz y la carne vamos a probarlo a ver qué tal va a quedar ok aquí me estoy grabando solita y disculpen mi mano ok porque me voy a grabar sola no hay quien me grabe ahorita así que pues vamos a probar ok aquí lo que importa es la probadera de este plato que me puse delicioso de arroz super deli delicioso vean vean qué delicia de arroz miren el chilito oh my god ya se me hizo agua la boca ok provecho saludos a todos los que me vean mis hermanas toda mi gente mis colegas del youtube todos 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 en general bendiciones a cada uno de ustedes y denmele dedito para arriba porfis ok porque me ayuda mucho su dedito para arriba entonces este yo de corazón les comparto estas recetas para que las hagan las preparen y las disfruten con su familia ok así que oh my god un picocito así leve porque pues aquí no les gusta mucho el chile pero está delicioso si a ti te te gusta más el chile puedes ponerle más chiles mira delicioso este arroz mmm super delicioso me encanta el arroz con carne esta es una comida típica de michoacán que las preparamos como queramos ok así que mira esta carnita ve lo delicioso de esta carnita vamos a comerla mmm 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 nos vemos en el próximo vídeo mi gente provecho